A continuación, contaremos con la Escuela de Música Tradicional Valle de Sartaina de Astorga. Esta escuela fue fundada en el año 2018 en Astorga. Cuenta con numerosas especialidades en el ámbito de la música tradicional y pertenecen a ella más de un centenar de alumnos de muchas localidades de la provincia. Ahora, tenemos con la Dulzaina, a Basi. ¿Dónde está Basi? Ahí está. ¿Basi saluda? A Pedro. Pedro. Pedro Llamas. Benito. Cecilio. Pepe. Pepe, se nos ha despistado. Pepe y Miguel. Vale, con la percusión tenemos a Esther y a Celo. Interpretarán un papurrí y prohibido. Que metrines y ya está. ¿Quieres algo o Arch? Bueno, aquí no. ¿Tienes aquí? Bueno, aquí no. Sí, vaya, ya, vaya. Sí, sí. Pues… Bien, Juan Carlos. Aquí ya está. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!